Para hablar de esto que presentó la integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Arjibay, este protocolo único de examen para víctimas de abuso sexual, para evitar precisamente la repetición en las declaraciones. La ministra de la Corte Suprema, Carmen Arjibay, inauguró el primer Ateneo Pericial Anual del Cuerpo Médico Forense, en el que se presentará un protocolo único para el examen de víctimas de abuso sexual. Son cuatro ámbitos donde se tratan problemas de abuso sexual. Si en uno a la víctima del abuso sexual le preguntan X cantidad de cosas, si en el otro le preguntan cosas totalmente distintas, después no podemos compaginar las cosas. Entonces la idea era hacer este protocolo, así se llaman protocolos, para que todo el mundo busque el mismo tipo de información. Es la información que va a servir el día de mañana para poder llevar adelante un proceso. En este contexto la jueza se refirió al aborto y la aplicación del artículo 86 de la Constitución. Y eso está en el Código Penal, es un aborto permitido en el Código Penal porque es producto de una violación el embarazo. Lo que pasa es que esta es una de las cosas que estamos siempre proponiendo y hablando, es que hay que convencer a los médicos que no necesitan autorización judicial porque sí están autorizados a hacerlo. Respecto a la trata de personas, Argibay consideró que el cliente es cómplice del Proceneta. Si una persona acude a un prostíbulo y se encuentra con una niña de 14 años y no hace nada por ayudarla a tratar de sacar, denunciar que hay una menor sometida a esclavitud, porque eso es una esclavitud, porque ahí no hay consentimiento de ninguna especie, ese señor o es cómplice, es decir, está ayudando al Proceneta, que es el que la mantiene en esa situación, o por lo menos es encubridor porque está tapando el delito y no lo denuncia. ¿Qué quiere que le diga? ¿Más claro?